Hola, ¿qué tal? Saludos a Erika Mendoza, a Carla Mabel, a mi papá, y a mi mamá, hijo de la cocina. ¿Y allí? Ay, ahorita le hablo para que te... Sí, mamá, ahorita le digo, ahorita. Ahorita le marco, hija, para que te mande saludos. Mónica Rodríguez, adelante, Mónica. Métale marco.